Yo no puedo engañarla de esa manera que no soy de aquí Porque que tarde que temprano, que nadie sabe que aquí yo nací Como le haré para hablar, tanto a mí me gusta que me he hecho pensar Y hasta me estaba creyendo que yo era sanjero ¡Tancelos! ¡Adiós! Ay, ya sé, sin a mí o mañana, te pregunto que cómo se llama Y si quieres que seas amigo, y si dices que sí Ya veré dos o cuatro semanas, y después te diré que me gusta Y me quito de tanto problema, es mejor la verdad Ay, ya sé, sin a mí o mañana, te pregunto que cómo se llama Y si quieres que seas amigo, y si dices que sí Y no te sé si grito ¡Oh, y erre más! Ay, 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 ay Cobra, corazón, de cara de latir, esto ya no es parte de su deseo Cobra, mi corazón, de cara de latir, pobre, mi corazón, ya lo tiene de yo No se va a la luz, no se va a corazón, y tengo mi feliz y todo deseo Por mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Algo de su proxámena! Bienvenidos al jaripeo, la suerte del mexicano, la suerte del hombre del sombrero Aquí no hay reglas, para eso está el rodeo, tampoco es deporte, es la suerte del mexicano, la suerte del hombre del sombrero ¡Público bonito! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Qué hermoso caballo! ¡Los espectáculos de empresa 5 Promotion! ¡Ay, la rancherita! ¡Mantiago Tianguistengo, Estado de México! ¡Muchas mujeres especiales! Solamente te pedimos que nos des valor Valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida Esta vida que tú quieres que vivamos Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y divertir a todos tus hijos Señor, yo quiero pedirte muy humildemente Que se llegue a toda la hora de un último nombre Cuando tú nos llames allá Allá donde todas las naves son ricas El agua es como el cristal Señor, tú nos dejas Bienvenido, hijo, al gran final Pasa Porque tu boleto de entrada Yo ya lo he pagado Los que estén agradecidos con Dios y con la vida Que me regalen el aplauso Y los que no, no Aquí arrancamos En el nombre de ser Dios Juegan los bárbaros en la misión Suena la viana, suena Que matamos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos! Es el máximo, es el máximo nivel de los nuevos bárbaros, bárbaros, ¿de dónde? La curiosidad pero no había momentos al canal, en cualquier momento se hace lo que udice 5, 1, 3, 2, 1, bata la puerta Vaya de mano, sube antes y delante Te presenta la vuelta en el tiro con rico ¿Qué te vas? 1, 3, 2, 1, bata la puerta Vaya de mano, sube antes y delante Te presenta la vuelta en el tiro con rico ¿Qué te vas, te vas, que yo te juro? ¡Soy cada máximo nivel! ¡Me lo muevo, muevo, me lo muevo! ¡Me lo muevo, 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 muevo! ¡Me lo muevo, 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 muevo! Un plazo pasado ya pegó uno En el mes de mayo del año 2022 Por allá me acudó Michoacán Ese jinete quedaba fracturado Pensé que yo que se iba a arrepentir De montar todos los hermanos Pero regresó con más fuerza Y corría primero de nuevo No hay acuerdo de la manera No hay acuerdo de la manera A ver, lo hay todavía Te lo presento Esenito Beato Vaya de para exorante Se cayó con todo dirigente Yo que estaba Para débitos urgente Para médicos A ver, lo hay todavía Te lo presento Esenito Beato Vaya de para exorante Se cayó con todo dirigente Yo que estaba Para médicos urgente Para médicos Para médicos urgente Dios mío Cos voltar En Terminco El muero En terminco Paramédicos urgente, protección civil, protección civil, le estalló todo el toro encima, todo el toro encima, le estalló a mi compañero, los judíos milagros, paramédicos, protección civil, vamos a checar el giraque. Afloquen las escuelas, afloquen las escuelas, afloquen el cinturón, chaleco, afloquen las escuelas, el cinturón, el chaleco, afloquen... Y en ese rancho, y solo tengo el pueblo que está ausente ya, y en el mundo con la tierra y gris y sabroso, y en el cielo... ¡Ey, no más, oye más! ¡Quién es la jugada! 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 ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Sales de mamá un trombo! ¡Ahí está! ¡La escuelita! ¡Lleva! ¡Onde hay problemas! ¡Onde hay problemas! ¡Pelea! ¡Ya se lo pico! ¡Olo! 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 ¡Señoras y señores! ¡Virgen Santa! ¡Solos bárbaros! ¡Rencho a misión! ¡Ahí quedó! ¡Mire nomás! ¡Este toro llamado Marón Rojo! ¡Jugada chica ordinaria! ¡Limpiecita! ¡Tiene batalla! ¡No! ¡Tiene batalla! ¡Es tiempo de guerra! ¡Es tiempo de batalla! ¡Es tiempo de incofables! ¡El niño diuro! ¡Es tiempo de los bárbaros! ¡Ajulianca! ¡Aquí viene éster! ¡Se llama camarada! y ah 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 ¡Eso es de ser camarada! ¡Anaño! ¡Es de ser camarada! Bueno, muchas de marcas musicales. Ahorita le vamos a decir a ustedes qué agrupaciones estarán. Mientras tanto, nos llevamos un susto con el ejemplar. Cuidado, cuidado, que lo están ahí. Pero la gente va a darme, otra de la mascota lo cuenque. Aquí viene la vera familia. José Antonio Ranzo Rizzo. Aquí viene el de la papilla Jadisco. Y el dono se llama El Vision H. Aquí viene el Sabanado, el perrillo. Allí viene El Vision H. ¡Avenso Fomino! ¡Avenso Fomino! ¡Avenso Fomino! ¡Avenso Fomino! ¡Suscríbete al canal! 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 Martillero, ¿quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¡Vuelta a la mano! ¡Sabele, está soportando el castigo! ¡Vuelta a Martillero! ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¡Quién se va a traer! ¡Vuelta a Martillero! ¡Vuelta a Martillero! ¿Usted quiere ir? Ayúdenos, ante el problema, ahí se acabó la, se va, se queda, arrasado, señoras y señores. ¡Que entre el aplauso! ¡Echándole la mano a los campeones, vigilantes ahí! ¡Cuidado, amigos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está, amigo Rayimo Flores! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahora, mejor, juro, un aplauso! ¡Pero, paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Ya están allá los paramédicos! ¡Ahí, chérenme la mano!